¿Cuáles son las conclusiones finales que sacás de este partido? La verdad que hicimos un desgaste enorme Fuimos a buscar en todo momento, ellos encontraron un gol en una pelota Creo que nos llegaron dos o tres veces en el momento del partido Nos vamos con un poco de bronca por el hecho de no haber ganado Pero nos vamos tranquilos porque dejamos todo y jugamos un gran partido ¿Sentís que Quilmes se aferró al empate en el segundo tiempo? Yo creo que sí, se demostró que ellos esperaron mucho atrás Esperaban que nos equivoquemos, querían jugar el contra Pero bueno, por suerte pudimos empatar Que hay que rescatar eso, que de tanto ir el tanque pudo convertir el gol Así que contento por él, pero bueno, hay que seguir laburando Claudio, ¿qué crees que hay que mejorar de aquí? Al final falta muchísimo, faltan 13 fechas para el final del torneo Pero ¿qué hay que mejorar puntualmente? Creo que hoy nos faltó la definición Fuimos por todos lados, buscábamos de todas maneras Nos faltó la puntada final, erramos un penal De todas las situaciones que tuvimos, hicimos un gol Así que hay que laburar para estar más fino Hicimos un gran partido, así que hay que irse tranquilos Que dejamos todo Bien Chiqui, gracias Hasta luego